¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estamos? Yo así y él así. Estamos aquí en La Marea Lounge Bar de Caplina, restaurante peruano, aquí en la avenida San Martín, cuadra 10. Para toda la gente que quiera venir, tenemos unos chilenitos de casa. Preparado, buenísimo. Me doy la vuelta con esta silla. Ya saben, si quieren estos fiquísimos tragos, aquí, aquí en Caplina. Así es. Y bueno, como les contábamos, empezamos el programa Cargados. Viernes la semana dura, difícil, arduo trabajo para nosotros como equipo de producción, bueno, para todos. Avanzando mucho con la revista. Avanzando, cosas gigantes, porque se nos viene la revista, así que estén todos en casa preparados. Si quieres también tu ejemplar o bueno, participar dentro de lo que es nuestra revista, escríbenos en el Facebook, coméntanos qué es lo que quieres ver, qué deseas tener en la revista y lo vas a tener en cuenta, obviamente. Así que preparados que ya viene, así que contentos esta semana y vamos a empezar a ver la ruleta. ¿Qué te parece? Ya regresamos. Hola amigos, habla TV, ¿cómo están? Nos encontramos aquí ya después del previo ensayo a nuestros amigos de Iguanatrucha, el mejor grupo, pues, de la ciudad de Tacna y el sur. ¿Cómo estás, Luis? Él es el manager, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alenca? ¿Qué tal? Saludarlo pues a todos, gracias por la visita al ensayo. Este sábado que vamos a estar el 24 acá en el Ibiza, festejando nuestro décimo aniversario. Claro, son 10 años de trayectoria musical a nuestros amigos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Eres un nuevo el vocalista, ¿verdad? Gracias chicos, gracias por la invitación. Sí, soy Augusto Antezana, muy agradecidos por haber venido acá a grabar el ensayo. Y también agradecidos porque, bueno, hoy día solo estamos dos del Grupo Iguanatrucha, el resto son los de Perú Negro. Muchas gracias por haber venido también al Grupo Perú Negro, a ver, para apoyarlos también en esta tocada del día 24 de noviembre. No se la pierdan, ¿ah? Porque vamos a festejar los 10 años de Iguana, la vamos a pasar re lindo. ¿Cómo te llamas? Carlos. Yo me llamo Juan Carlos, no soy trompetista del grupo, este, me siento contento, ¿no? Ser parte del grupo. ¿También tú hace cuánto tiempo estás aquí? Mi nombre es Pedro y yo toco el trombón, el trombón de gara. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué instrumento tocas? ¿Cuént? Yo soy Fernando y toco la batería. ¿Alguna anécdota que te haya pasado así con las fans? Yo creo que sí. Bueno, muchas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, Enite, ¿no? Sí, bueno, de verdad que anécdotas muy lindas, ¿no? La gente es muy cariñosa. Contarte una, bueno, sería muy largo, ¿no? Pero estamos agradecidos siempre por las muestras de cariño de las chicas, sobre todo, ¿no? Muchísimas gracias a todas las fans de Iguana Trucha, que se cuentan por miles aquí en Tala. Miren esas caras ya están buenas. De 60 para arriba, ¿no? Bueno, de aquí tenemos presentación en el pub, bueno, el 1 de diciembre que va a ser en el otro pub. Y de ahí tenemos prácticamente corporativos, o sea, matrimonio y quinceañero que es en diciembre, antes del día 29. Y ahí terminamos menos en Año Nuevo porque en Año Nuevo todos nos vamos de vacaciones. Cada uno por su cuenta. Olenca, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a los chicos de Habla TV por haber acompañado a Iguana en este ensayo. Y nada más que invitarlos este 24 de noviembre a celebrar con nosotros la fiesta por los 10 años de Iguana Trucha. La van a pasar muy bien, así que los esperamos ahí. Corriendo, corriendo del baño, llegaba del baño. Por favor, José Luis, la música, a ver cómo es. Yo sigo disfrutando de mi chilcanito acá. Gracias, Yoni. Sí, Yoni, carajo. Y yo tengo que agradecer porque, tú sabes, mi esposito me ha traído un regalo especial. De dulce amor. De dulce amor. La reconciliación ha sido bonita. Y me ha traído unas rositas de chocolate, ¿no? Mi amor, él está en otro lado, pero bueno. Así que gracias a eso. Qué cosas más lindas. Mira, qué cosas más lindas. Este se lo vamos a llevar, te cuento, a nuestra amiga Glorita. Que es, bueno, Gloria me hace manicure siempre en Cuclas. Así que esto va con amor, pero así es, Glorita. De parte de toda la producción de Habla TV y también de Yossi, que te dijo, por favor, saludos. Si quieres saber tu suya es hermosa y sabes, la buscas a Gloria en Cuclas. Así que feliz cumpleaños, Glorita. Y con dulce amor, ahora nos vamos a ir a ver qué es lo que tenemos en la siguiente ruleta. Y ya volvemos. Hola amigos de Habla TV. Les doy la bienvenida a una nueva semana más, a un nuevo recorrido por diferentes locales comerciales, por viviendas, edificios de nuestra ciudad con el objetivo de llevarles a ustedes las imágenes y las ideas y también los conceptos de lo último en diseño de interiores, diseño de espacios, de acabados, aplicación de materiales, aplicación de color, para que usted pueda utilizarlos, tanto como en sus locales comerciales como en su propia vivienda. Pero no es lo mismo que lo pensemos o lo veamos en un catálogo, como que lo palpemos como estamos viendo los materiales en el showroom de Grupo Santa Fe. Y también la aplicación de estos materiales, como en el caso de hoy, en la cevichería El Sevillano. Soy el arquitecto Eduardo Sánchez, su anfitrión. Acompáñenme, por favor. Estamos en este momento en la segunda planta de este espacio, de este local, de esta cevichería. Y estamos justamente en un ambiente en donde podemos ver también lo que es la primera planta. Es una integración visual, espacial, como lo llamamos técnicamente, en el cual hay un muy buen manejo del espacio y donde se integran en el espacio, tratando de lograr una planta, que es la planta, es el ambiente de distribución, mucho más libre, mucho más integrado, a manera de un loft americano, que es un tipo industrial, pero en este caso con características de diseño del espacio muy contemporáneas y con muchos toques de rusticidad. Lo interesante de acá es cómo se maneja el espacio y cómo se maneja la iluminación. Enseguida vamos a bajar a la primera planta para ver cómo esta escala, o esa altura que tiene el espacio, se reduce y se vuelve más amigable, con un correcto uso de iluminación y con una correcta aplicación de acabados en algunos elementos puntuales y visuales, que vamos a tener la oportunidad de ir detallando uno a uno, para que usted tenga algunas ideas, para que las pueda aplicar también en su hogar. Estamos ahora en la primera planta del Sevillano y podemos ver cómo la escala, tenemos una doble altura, por favor, acompáñenme Frank, vamos a ver la doble altura, que es este espacio, es como si fuera dos pisos, dos niveles, pero en uno solo, se ha bajado con la aplicación de las lámparas, que son las luminarias, en este caso, esas lámparas, con este diseño especial, con el objetivo de que las personas que ingresen sientan el espacio un poco más acogedor. Entonces, es otro manejo espacial que se le da, es como un pequeño truco que se le da a los espacios comerciales, en este caso, que el diseñador le ha dado este espacio de comidas. Vemos que la primera referencia visual, o el primer punto de impacto, es esta caída de agua, que está hecha con un recubrimiento de porcelanato, que es una textura lisa, brillosa, sobre una textura opaca y más rugosa, que es estas fachaletas de piedra. Próximamente vamos a tener un especial sobre productos para la casa de playa, ya se acerca la temporada de verano, y vamos a ver los elementos desde los, cada uno de los elementos que pueden conformar para mejorar, o hacer el mantenimiento de su casa de playa, y también algunas cosas, como las técnicas de color, y las tendencias de diseño que se están utilizando. Nos vemos la próxima semana, esto ha sido la secuencia para el Grupo Santa Fe, para Habla TV, me despido, Eduardo Sánchez Viloso, hasta la próxima, chau. ¿Qué te pareció la nota? Es espectacular, estuvimos viendo todo lo que fue, así es, y también vimos lo de Iguana Trucha. Claro, al arrancar este bloque vimos los 10 años de los amigos de Iguana Trucha, Chito Vía Fuerte, el doctor antesana, el doctor es un loro. Dios mío, es un pata, un solo grande. Bueno, gente que ha hecho música cantagna, y que de verdad se le reconoce por todo el aporte que hace, ¿no? Así es. Llegó el momento, llegó la hora de celebrar con Cristal, porque vamos a celebrar que nuestra comida nos une, y nos identifica como peruanos, así que salud con Cristal, la cerveza del Perú. Y bueno, Robo, ¿tú qué estás ahí disfrutando, tu chalita? Hay que recordar que tomar bebidas alcohólicas, y si vas a tomar, no manejas. Bueno. Bueno, hay que agradecer rapidito a la gente de Iguana Trucha, que llegó a mi queridicia y mi esposa a Lima, ya fue a firmar los contratos para el 2013, y seguimos con el cine, por si acaso, seguimos con el cine, el amor a las lenguas, ya saben que seguimos con cine, todo el 2013, la gente de Olturza, que hemos tratado muy bien todo este año, y todo el 2013 hasta ahí con nosotros. Me cuentan que a Neita se ha venido así cargadísima de cosas, cargada de entradas, cargada de propuestas, y por supuesto también cargada de papel para la revista, porque tenemos el mejor material para poder darles lo mejor a ustedes, que se lo merecen, así que, bueno, vamos a esperar qué es lo que tenemos con la revista, así que es un... O sea, vamos a brindar por ahí. No, porque se vienen muy buenas noticias muy pronto. Ya vienen muy pronto, así que ahora sí, nos vamos a la poste comercial, y ya volvemos.